Y desde esta semana, Ecuador cuenta con la oferta académica de un instituto español que entrega títulos similares a los de una tecnología, pero con reconocimiento internacional. Conozcamos más en la siguiente nota. El sacerdote cumplió con bendecir el edificio. La cinta fue cortada y con ello Ecuador se convirtió en uno de los países que cuentan con la oferta académica de Universae. Todo aquel que quiera formarse, que quiera tener un futuro laboral asegurado, debe contar con Universae. Le ayudamos a estudiar incluso desde casa. Universae es un instituto superior de formación profesional español que desde esta semana ofrece una amplia oferta académica que permite a los estudiantes obtener en dos años un título similar al de una tecnología, pero con reconocimiento europeo. Los tres últimos meses del segundo año es obligatorio que el estudiante ya trabaje en una empresa, que haga las prácticas. El edificio es de última tecnología. Los espacios destinados para la cátedra son muy modernos. Los estudiantes recibirán clases incluso en tercera dimensión. Todo lo que está viendo ella lo está viendo en la tele. Te paran en el icono azul y se despliega. Para tener empleo necesitamos tanto educación como inversión. Hay becas, hay oportunidades para las matrículas, hay facilidades de pago. El proceso de admisión empezó. Las clases arrancan en septiembre. Cristian Hidalgo, TC Televisión.